En un mundo donde reina el exitismo y la competencia ¿A quién no le gustaría tener una vida perfecta? La salud de un toro Una carrera en ascenso Y todas las mujeres a sus pies De un chicano Así es la vida de Ramiro Padilla Más conocido como Lalo Mujer, hijos, es una desgracia que jamás conoceré Mujeriego ¿Qué pasó? Esta mañana desapareciste Estoy en una reunión y no puedo hablar ahora Ay, pero tengo ganas de verte Hola Y sobre todo, machista ¿Te das cuenta que son de manual? Más te negás, más insisten Pero no son todas iguales No podés hablar así No, tenés razón, no vamos a hacer justicia Vos sos distinta Por eso podés ser mi amiga Grace Soy la única mujer con la que yo puedo convivir Lalo es el director de una importante editorial Y junto a su equipo están a un día de cerrar el negocio de sus vidas No me podés fallar Lalo Padilla nunca falla Pero en la vida de un playboy No hay nada peor que una mujer despechada No lo puedo creer ¿Se terminó tu reunión? Romina, yo no te llamé Vos viniste sola porque crías Pero quédate una vuelta por ahí Pásala lindo Que no te pongas mal No tenés ni idea con quién te estás metiendo, Lalo Juro que no tenés idea Una mujer capaz de hacer cualquier cosa Ramiro Lalo Padilla ¿Qué edad? 34 años Repetí conmigo Nada mantiene su forma Todo se transforma Nada mantiene su forma Todo se transforma Nada mantiene su forma Todo se transforma ¡Aaah! 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 ¿Quién sos, Juan? ¿De dónde saliste? Pues un día, ¿eh? Me callé a la misma, Padilla. Se tendría que estar ahí. ¿Pero no está? Lalo. Soy Romina. ¿Te acordás de mí? Te dije que no sabía con quién te metías. Que disfrutes de tu nuevo cuerpo. Linda. ¡Oh! ¡Eso fue al hecho! ¿Dónde está Lalo? Padilla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi pito? Si Lalo no aparece, puedo hacer la presentación. ¡Aaah! Yo. Y arriesgar el futuro de la editorial. Sin él estamos en el horno, ¿o qué? ¿Ok? ¿Ok? Él la concibió, él la va a parir. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Miren lo que traje! ¡Feliz Navidad! Si Lalo Padilla no llega en 5 minutos, quedan todos en la calle. ¿Qué pasa? ¡Aaah! Yo esto no me lo pongo ni loco. ¿A que sí? ¿Y? ¿Cómo estoy? Muy bonita. Estamos tranquilos. Sí, sí. Tranquilo. Está tranquilo. Va a salir todo. Tranquilo. ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡Mujer! ¡Tenés que ser mover! ¡Hace una hora que cambió el semáforo! ¡Qué difícil va a ser eso! ¡Mierda! ¡No está claro! ¡Lalo! ¡Vendé tranquilo, por favor! ¡Lalo! ¡Lalo! Tranquilo que ya llegué. ¿Quién es usted? ¡Lalo! 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 Yo lo voy a ayudar a cerrar el negocio más importante de su vida, Aguirre. ¡Confíe! 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 ¡Va a estar todo bien! ¡No va a haber ningún problema! ¡Y después nos vamos de puta! La señorita es... Lola Padilla. Prima y colaboradora directa de Ramiro Padilla. ¿Está para cadita quién es? No sé. ¿No sabés cómo le doy? Soleá, conecta la computadora a la pantalla. ¿Cómo sabe? Aguirre, lo que yo quiero saber es dónde está Padilla. ¡Acá! Acá lo importante es empezar con la presentación. ¿Empezamos? ¿Qué haces, Facu? Un día muy difícil, Facu. ¿Sabés que es la segunda vez que me decís mi nombre y todavía no sé cómo... ¿Cómo es que lo sabés? Quedate tranquilo, necesito. Me defiendas porque los conozco, los tengo estos divinosos. El principal es tu primo. No sé si lo sabía. ¿Estás en serio? ¿Qué pasó? La mujer acá nunca fue tenida en cuenta. Siempre estuvo en segundo plano. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser qué? Sos una mujer increíble. Sos una mujer única. Sos inteligente. Sos hermosa. Yo no soy. Lo que crees que soy, lo que pensás que... Yo soy. Qué linda que es. Vos también. Carla Peterson. ¡Teta me puso! ¡Me puso Teta! Luciano Castro. Disculpa, te toqué sin querer un pecho, pero fue un accidente. Nos caímos. Rafael Ferro. Lalo no murió, se fue. Digamos que tuvo la decencia de dejarme el camino libre. Y en esta carrera gastando a Lalo, ¿quién es el favorito? Con Lola Bertet. Te voy a dar mi número de teléfono igual. Si tenés ganas para... Muriel Santa Ana. Nadie te puede creer semejante disparate. Nadie se tiene que enterar de esto. Agustina Lecouna. ¡Mirá, mirá! ¡Viene gallina! ¡Toda mi culpa! Violeta Ortiz Perea. Mira, lo que yo creo o no creo, la verdad, no tiene importancia. Víctor Malagrino. Con mi está todo bien, ¿eh? Si... si... si te gusta. Qué mujer. La actuación de Luis Siembrovsky. ¿Dónde está Lalo Padilla? Padilla. Está en Alemania. ¿Qué demonios fue a hacer Alemania? A ver, ¿qué demonios fue a hacer? La participación de Pablo Cedrón. Nos vamos a llevar muy bien vos y yo. ¿No pensás lo mismo? Y Sandra Ballesteros. Vicky, la cortina. También da órdenes. Con la actuación especial de Reina Rich. ¡Aguirre! Gracias. Te agradezco. Igual mantengamos la distancia, ¿sabes? El que se me acerca, lo envoco. No quiero acosadores alrededor mío, ¿entendiste? Que me mire este maricón. Bueno, me equivoqué. ¡Me equivoqué! ¡Que no puedo! Me averruñen las chicas ahora. ¡Oh, oh, 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 oh!